Que bueno por qué más A alguien quiere cantar Lo que es Lo que es Mira Oye qué haces Lo que están los malos No, 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 no Ay que estoy fallando No, 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 no me puedo creer Franco, no le haces ¿Qué es lo que mirás? Ay, nadie me quiere Joven Esto es mal, muy mal me voy a irme aquí a ver con el bajo de cristal a hacer cristal en el agua es que yo no hablo yo soy un bolso de cristal ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? te digo ay que pena le pongo a ir a la botella eso lo hago en el cuello con los niños y se ríen bravo